¿Sí te gustó? Me encantó Oye amor, ¿ya quieres ir? No me voy a estar hoy Sí, ya vámonos Me gustaria ir mañana a tomar un helado igual y si quieres paso por ti a la hora de que salgas de la escuela ¿Y tú? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Y ve! Gerardo, espera Gerardo Ahora nos vas a buscar ¡Gerardo, no te vayas! No te ganas con estar llorando No se soluciona nada Por favor, ya no me estés rogando No me digas que me extrañas Que te hago falta en tu cama No digas tantas tentadas Yo no te creo nada No me pidas que vuelva a tu lado Porque esas palabras las conozco Ya de otro vocabulario Y te lo digo de una vez Tú te pareces a mi ex No quiero quedarme solo Que estar mal acompañado Y yo Verás que soñaba con llevarte un día a la luna Pero me he dado cuenta Tus mentiras una a una Y todo lo que me digas Me lo sé ya de memoria Y yo Creo que platicaba maravillas y locuras Mientras tú te burlabas Todo echaste a la basura Así que no me vengas Con que la culpa no es tuya La verdad no digas nada Mejor quedarte callada Esta vez te quedas sola Que me vas a la chingada Música Y yo Verás que soñaba con llevarte un día a la luna Pero me he dado cuenta Tus mentiras una a una Y todo lo que me digas Me lo sé ya de memoria Y yo Yo que platicaba maravillas y locuras Mientras tú te burlabas Todo echaste a la basura Así que no me vengas Así que no me vengas Con que la culpa no es tuya La verdad no digas nada Mejor quedarte callada Esta vez te quedas sola Me vas a la chingada Música 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 ¡Gracias!